Hola a todos, ¿qué tal estáis? Nuevo capítulo de Ringwall en nuestra ciudad, la ciudad donde la gasolina se vende de 95, donde ponemos el cementerio en la calle de las letras para inspirar a todos los lectores. Sí, sí, esta es vuestra ciudad. Y en el capítulo de hoy vamos a saltar... Bueno, iba a decir la isla de Manhattan, ¿por qué no? Porque parece como que es una medio isla o una medio península, pero bueno, aquí vamos a dar el salto. Construiremos un puente y hacia allá, pues venga. Vamos al lío. La rotonda de momento parece que funciona bien. Necesitamos aún la de tres carriles, pero bueno, todo se hará. Pues venga, vamos al lío porque es que necesitamos edificios. Aún no tenemos edificios de alta densidad, que hay que hacerlo ya. Convertimos esto en... Hay que convertirlo en avenida. Se van a ir las dos tiendas, que no sé de qué son, pero ¿sabes lo que os digo? Expropiese. Ya que estamos, vamos a hacerlo así. Porque iba, digo, va, digo, ¿por qué, para qué? Venga, así. Porque como, a ver, hay que pasar una línea de bus en breves. Nos llega el dinero, ¿no? Es que yo voy aquí construyendo. Genial, pues venga. Vamos al puente. Vale. Ay, que me entra la risa ahora, que no voy a saber hacer el puente. No. A ver. Esto era así, ¿verdad? Y luego, ¿con cuál? Ah, uh, qué susto. Vale, vale. Es que esto no era con la tecla del más o algo así. Vale. Y salme aquí. Eso es. ¿Cómo ha quedado? Chonísimo. Que se nos lo va a comer el río. No. A ver, a ver. Oye, esto no puede ser, ¿eh? Suba aquí un vídeo con toda la ilusión del mundo. Ostras, pero es que no me acuerdo cómo era, ¿eh? En serio, ¿eh? O sea, no es broma, ¿eh? A ver, aquí hay bridge. No, a ver. Si, no. A ver. Pero házmelo con puente colgante. Ah, vale, vale, vale. Yo creo que ahora sí. Vale. ¿Nos hemos pasado? A ver. Sí, sí, sí. Aún nos quedaremos sin dinero aquí. Qué triste, tío. Qué triste. No me lo puedo creer. Venga, a ver. No, pero házmelo bonito. A ver. No, no, no. No, no, no. Así no, así. Dime que ha salido bien. Vale. Sí, sí, yo creo que sí. Porque es verdad que tenemos el... Tenemos el movie. Normal. Así. Vale. Vale. Hay que mirar de subir esto. ¿Cómo se hace? Tiki, tiki. Ay, qué mal. Qué des... Bueno. A ver. ¿Alguna forma para seleccionar todo? Aquí. Sí, así, ¿no? Eso, 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 eso es. No, pero súbemelo. Buah. La lío, la lío, la lío. La he liao. La he liao. Vale. Menos mal que el juego me la arregla. Vale. Así. Vamos así. Vale. Vale. Oye, de momento lo dejaré así y luego miro a ver... Fuera de cámara lo arreglo. Joder. ¿Pero por qué me haces esto? No. A ver. Seleccioname esto. Chaval. Buah, chaval. Que la lío aquí, tío. Oye, mira. Cómo salga. Yo ya más no puedo hacer. A ver. Más o menos aquí. Y de aquí a aquí. Vale. Nos hemos comido un buen trozo. Madre mía. Pero si es que como venga una riada nos vamos a quedar sin... Nos vamos a quedar sin puente. Bueno, venga. Oye, que llevamos aquí cinco minutos para nada. Venga. Ya vale de... Ya vale de llorar. Ya iré fuera de cámara si lo arreglaré. Es que también quedé esa. Que, 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 que... Bueno, espera, espera. A ver. Melanormal. Eso es. Venga. Que no ha sido para tanto. Esto es... No. De siete. Sí, un poco grandes. Anarquí. Venga. Un poco grandes para que... A ver. Que esto va a ser una zona bastante importante. Eh, no. A ver. Siete. Siete, siete, siete. Así. Vale. Vale. Carril de dos. Para hacer bien el giro. A la derecha. Joder. Me podías haber hecho al revés. Venga. Y conviérteme esto en la avenida esta que hemos puesto con el autobús. Perfecto. Ah, no. No tenía que haber quitado eso. Bueno. Vale. Alguna idea... Sí, vamos hasta aquí, ¿no? Vamos hasta aquí, hasta la esquina. Pero sin carril bus, eh. Vamos a hacerlo así. Aquí. Así que queda un poco playero. No. De seis. Eso, este, este. Ahí. Vale. Y aquí seguimos con la de dos. Con la de dos y así pacificado. A lo mejor hacemos aquí algo más tranquilo. Y... Vale. Ojo que nos está costando esto un dineral, eh. Vale. Pues venga, vamos con... Va, de aquí una calle también. Y así aquí... Sí, aquí haremos algo chulo. A ver, esto lo levantaré. Pasaremos una carretera por debajo. Y así iremos construyendo las casas. Pues vale. Así radial que vaya saliendo. Vale. A ver qué sale aquí. Mira. Pum, pum. Bueno, de momento ya os voy a decir lo que voy a salir. Va a salir... O sea, va a salir nada. Porque no hay servicios de nada. No hay servicios de nada. Pero esto lo solucionamos pronto. Porque vamos a echar un cable. Mira. Un cable hasta aquí. Y el agua desde la calle de las letras. Va a salir aquí. Y ahora sí. Y en principio así. Vale. Uy, aquí nos ha quedado como un cerro para hacer algo curioso, ¿no? Sí, ya pensaremos a ver. Vale. Las tiendas aquí. Vamos a hacer una zona de tienditas. Y vamos a hacer calles de un solo sentido. Venga, a partir de aquí. Así. Ya sí. Nos dejamos ahí un hueco. Y aquí otra vez igual. Con un hueco. Porque dejáramos alguna fila de árboles o algo así. Espero que aquí no hubiera una industria curiosa. Porque si no... Un poquito menos. Una menos. Mira. Pues este se va a quedar con dos. Vale. Tráeme el agua, my friend. Sí, no. Sí. A ver. Esta zona cambiará todo. Porque es la zona de los edificios altos. Entonces... Esto cambiará. Y aquí lo que no llega... Seguramente es luz. Pues venga. Así que va a quedar una zona de tiendas. Una zona de casas. Nos siguen faltando más casas. Pero bueno. Nada que no se pueda solucionar. Hacemos aquí... Podemos dejar un parque, ¿no? Dinero. Vale. Dinero vamos bien. Quita esto. No vaya a ser que luego nos lo líe. Mira. Mira. Aquí dejaremos el parque. Un parque. No. Pero ahí no sé. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno. Aquí haremos una así siguiendo por aquí. Y con la... Y sí. Y pondremos la autopista. Pues aquí, ok. Mira. Vamos a utilizar así, ¿verdad? Mira. Así, pero al revés. Oye, qué feo, ¿no? Esto, ¿no? A ver. A ver. Porque aquí... No, esto con suavizar. No hay un suavizar. Esos. Es que esto es tan baja. Uah. Es que la carretera nos la ha subido... Nos la ha subido para arriba, ¿verdad? Ha tomado el del otro. Ojo, qué desastre. Ay, Dios mío. ¿Cómo voy a arreglar esto? Vale, 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 vale. Es que... Pero es que aquí... A ver. A ver. Esto no. Esto no. Esto no puede ser. Ojo, tío. A ver. Pero es que no... No, 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 no. No pido tanto. A ver. O sea, no me castigues, Titis. En serio. Ojo, es que aquí hay un boquete, tío. Pero tanta pendiente hay. Es que... Es que hay una pendiente descomunal aquí. Vale. A ver. Eso, así, así, así. Muy bien, muy bien, muy bien. Así. Golpecitos, golpecitos. Suave, suave, suave. Vale. A ver. Alláname esto por... Vale, vale, bien. Vale. Eso, 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 eso. Una pendiente así inclinada. Aquí va a estar más complicado, pero bueno. Un rato más. Una slope en condiciones, eh. Ojo, madre, es que... Es que cómo se las gasta el City, eh. Skylines, eh. Jolín. Claro, así sí. Pero es que aquí es que sigue quedando aquí una rampa. Oye, así se queda. Agüita. Vale. Ahora se supone que tiene que ir llegando la gente, ¿no? Ojos que mirad. Es que parece esto San Francisco, eh. Es que cómo no. Este es el garaje que hemos puesto antes, ¿o no? Sí, sí. Es el garaje. Vale. Bueno, creo que es la hora de crear aquí el distrito. Pintar distrito. Píntamelo. Pum, pum, pum. Todo esto. Vale. Bueno, yo creo que va a ser casi toda la isla, pero bueno. Vale. Y hazme... Vamos a ver qué me puedes hacer. A ver. No. No. A ver. No. Ah, vale. Tampoco nos deja esto. Bueno, no hay problema. Pero en Plaza Castilla se pueden aplicar unas leyes, ¿no? Venga, a ver. Parque sí, ocio, no. Uso recreativo... Me lo voy a pensar. Viva el ferry, precio y los billetes alto. Sí, sí, esto sí. O sea, va a ser la zona centro. O sea, hay que hacerla así. Wi-Fi grant y... No, vale. Impuestos, nada. Zims. Europea, nada. Que no me deja. Hombre, yo quiero poner el... A ver. Internacional. Vale. Que la liamos aquí. Bueno. Supongo que ya... Supongo que irá saliendo. Así inauguraremos aquí. Oye, ¿cuánto se desbloquea el este? Sabéis, o sea, los edificios altos. O sea, cuánto cuesta. O sea, porque vamos, está en marcha. Vale. Este va a venir así. A ver qué hace. Bueno, ahora lo vamos a alisar. No, no hay problema. Y hazme otro por aquí. Qué susto. No sé qué ha sido eso. A ver. Vale. A ver. Juego no me trolees, eh. O sea, yo quiero alisar. Alísame esto. Espera, grosor un poco más. Sí. A ver. Matísame esto. Porque es que esto no puede ser. Madre mía. Es que hay una cuesta. Que vamos, eh. Una pedazo de cuesta. ¿Para qué? A ver. Así. Venga. Así. A ver. A ver aquí. Aquí hay un poco más. Pero bueno. Acasa que venga. Llamará a la pala. Y lo agregará. Uy, lo agregará. Lo arreglará. Casa y casa. Porque ya vamos a hacer. Venga. Hacemos aquí un parque. Venga. A ver. Luego aquí haremos un parque más. Más curioso. Pero de momento vamos a hacerle alguno. Porque es que si no. Esto no se revaloriza el terreno. Y para atrás. Oye. No. Unas canchas. Vale. Vale. Espera. A ver. Arreglame esto. Sor. Yupi. Sí. Tampoco me quiero pasar porque, ¿sabes? Me veo aquí el río que se nos mete hasta la puerta de casa. Vale. Venga. Parque. Este. Este. Para que sean así unos deportistas natos. ¿Cuál más podemos poner? A ver. No. Esto es para hacer el parque. Reserva natural. No. No. Mantenimiento de parques. No. Mira el lavadero. ¿Dónde se había quedado? ¿Qué chislamar? Ah, sí. Parque para perrillos. Vale. Sí. Así tapamos un poco esto. Todavía no tenemos eso. Carriles en plan así. A ver. No. Estos son los de la zona industrial. Yo creo que aquí sí. Esto sí. Ah, no. Un parking. Un parking. Eso, 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 eso. Un parking aquí sí. Alá. No, hombre. Tanto no. Así los que vengan al parque. Y... No. Un poquito más. Aquí sí. Hasta aquí. Necesito el mod. Anarquía. A ver. No. Eso. Este sí. Así. Así, sí. Vamos a hacerle un pequeño parking. Así para quien quiera venir al parque. Que tenga sitio para parcar. Ahora, este sí que me cabe, ¿no? Sí. Buah. Ni calculado. Venga. Esto sí que les vamos a poner un poco más. Uno. Este tiene que encajar así, ¿verdad? Sí. Así. ¿Qué? Ponemos electrolinera para los amigos de... Del... Los... Antienemigos. De la gasolina super. Dime que me cabe. Perfecto. Buah. Aquí estaría bien. Es que aún no tengo lo de pintar. Pero mira. Vamos a dejarlo aquí. Para pintar eso así amarillo. Oye. Pues ni tan mal, ¿no? FOTAKA. Energía hay de sobra, ¿no? Otras. Ya vamos ahí. ¿Qué hacemos? Ah, ojo. Y de aguas teníamos. No hacía falta hacer eso otro. Vale. No, pues hay que construir más potencia. Oye, no tenemos otra... Joder. Es que estamos tirando con la central de carbón, ¿eh? Contaminando a tope. Pues nada, oye. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí. Aquí. Aquí cabe una calle, ¿no? Sí. Se nos debió de quedar de la otra vez. Tú, fuera. Sí. Eso es. ¿Y cómo hace falta más industria? Pues toma y toma. Vale. Ya hay servicios aquí, ¿no? Sí. ¿Cómo se nota aquí, eh? Cuadriculado. Todo. Ojo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver. Saltan trabajadores formados. Pero, ¿y quién te ha dicho a ti que necesitas trabajadores formados? Y eso así no te ha dado ninguna universidad ni nada. ¿Sabes? Qué feilo del puente, eh. De verdad, eh. O sea, me he quedado hasta rayado y todo, eh. Y encima es que debe ser alguna tecla de... Pero bueno, que luego lo miro. O sea, sé con el movie que si seleccionas luego... Claro, no era la rodeta, pero... Tiene que ser otro. Oye, pues quedará chulo, ¿no? Yo creo. Aquí pondremos todos los edificios altos. Y esto es plaza castiza. Hombre, ya que se parece el nombre vamos a ponerle plaza castilla, ¿no? Guárdame el nombre, eh. Que tú eres tan troll como este, como la moderna. Que luego se cambia solo. Vale. Oye, ¿hay alguna forma de conseguir que un coche... Un coche, por ejemplo, como este... Haz ready to wear. A ver, que yo creo que nos va a llevar por todo. Ojo, eh. Como va por el... Qué chulo, eh. A ver, luego ya iré mirando... Bueno, tengo el rico, eh. Que lo he puesto. Así que iremos poniendo edificios así curiosos. Qué troll. ¿Hay un ridito wear aquí o qué? A ver, no, no. No, no. A ver. Alguien que vaya al centro, por favor. Sí, yo creo que este sí, ¿no? Bueno, vamos a poner ya... Eh, que te me vas. Vamos a poner ya las redes sociales para irnos despidiendo. Qué chulo. No, así de esto ya se arreglará. Ah, vale, vale. Nos vamos por el puente. El puente del milenio. O el puente del fracaso. Yo creo que se va a llamar. Espero que os haya gustado mucho el episodio. Ya sabéis que siempre lo pido, por favor. Una ayuda siempre viene bien. No es por pedir rogando, pero bueno. Siempre ayuda. Like, suscribiros, comentarlo. Dejarme el nombre que queráis para la librería. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.